Lo primordial es mejorar lo que es el servicio de transporte de la ciudad, haciendo todo lo posible por otorgar las autorizaciones, los permisos, la documentación que requiera el contrasportista. El nuevo gerente de transportes, Alfredo Ricci, brindó manifestaciones sobre el reciente cambio realizado por la alta directiva de la Municipalidad Provincial de Ica al darle la responsabilidad de esta área. A pesar de todas las gestiones, realizan cambios en cualquier momento y en esta vez han solicitado que mi persona sea a cargo de la gerencia de transportes. Sé que siempre hay una problemática por resolver y para eso tenemos que afrontar los retos. Indicó que será un diagnóstico para poder atender la documentación pendiente de las tarjetas de circulación. Eso estoy para verlo. Como ustedes saben, el día de ayer me he acercado a la municipalidad. En todo caso, en el diagnóstico que vamos a hacer, vamos a tomar las decisiones que correspondan para poder servir a la comunidad conforme es la responsabilidad de la Municipalidad de Lima en el área de transporte. Asimismo, indicó que seguirán con el proceso de formalización de empresas que brindan el servicio de taxis y colectivo. Todo eso vamos a analizarlo para proseguir con la formalización que se ha realizado. Definitivamente tengo que ver toda la situación para poder proseguir con lo que tenga que proseguirse y detener lo que se tenga que detener. Nosotros tenemos que dar las facilidades al transporte público para que puedan servir al pueblo de la mejor forma. Definitivamente siempre tiene que haber una formalización teniendo en cuenta toda la reglamentación que hay al respecto. Y para ello, como ustedes saben, mi persona se ha caracterizado siempre en el trabajo que hemos realizado anteriormente, en ser muy cauteloso del respeto de las normas para poder, digamos, dar autorizaciones o en todo caso conceder permisos para que puedan operar. Indicó que de encontrar conductores que infrinjan la ley será incisivo con las sanciones, pues no se permitirán este tipo de acciones. Nosotros tenemos que favorecer a nadie. Nosotros tenemos que favorecer a la ciudadanía conforme a la responsabilidad de nosotros. Cualquier irregularidad tiene que ser sancionada de acuerdo a las normas. En eso definitivamente tenemos que ser enérgicos, que las sanciones ameritan, digamos, las irregularidades ameriten la sanción que le corresponde. Lo primordial es mejorar lo que es el servicio de transporte de la ciudad, haciendo todo lo posible por otorgar las autorizaciones, los permisos, la documentación que requiera el transportista y pueda operar en forma, digamos, regular y no tener, digamos, la situación de que el transportista no esté, digamos, registrado ni autorizado. Gracias. Gracias.